Bueno Esta es la clave Pase a un hijo Hay que pedir permiso Buenos días Permiso Está bañando el nene Ay no Estamos bañando el nene y la ratita Le vamos a dar su quiempito Si para ¿Pendieron? ¿Ven a ver el nene cuando está bañando? Ah, pero no lo puedo enfocar Ustedes si pueden ir a ver Bueno, vamos a pausar un ratito Voy Con el ventilador No, si beba Si, si A tu mero Se le quedó la cabeza Pero eso no se arregla Depende del problema que tenga Ah, pero depende Bueno, estamos aquí ahorita grabando Porque como La de la serie pues está cambiando un nene A usted Si Entonces Yo digo que lo hacemos aquí afuera ¿Va a ti? Ah, bien Si Dejaron abierto de ahí Ok, entonces Ya cambiaron al titito Don Lino Lo está ahí Cargando Doña Noemí Ustedes no han venido ahorita aquí O Doña Noemí? Bien, es segunda vez Segunda vez? Sí Ah, bueno Pero mira, estrenando 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 No, pero ellos se van a pagar por acá Dele para acá vien No Las va a mirar a la serie siempre Yo pa' Corte Corte ¿Qué es eso? 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 Yo venía a matar todos con aracel y la interaja y lo bueno que está usted aquí porque el titi llegó a la casa y nos fue a contar dice que como él ayer salió con Roma y con Brian y no sé a dónde fueron y ya cuando regresó dice que la aracel está bien enojada con él y todavía sigue enojada porque aquí no sé cuál es el motivo de ella porque si se recuerda la vez pasada cuando ella dijo allá en la casa que ella quería estar sola para estar tranquila con él y que no hubiera problemas ¿De dónde se habló? sí y ahora cuál será el motivo de que ella siempre nos va a admitir sí porque ahorita ya no estamos nosotros porque había que por nosotros que por mí ella dijo que cuando iban a estar aquí solito iban a ser felices que iban a vivir tranquilos pues sí yo así le vivo diciendo a ella que ya no peleen porque no es bueno que estén ellos ahí en lo mismo ¿verdad? porque no está bueno si no sirve sí yo creo que le vamos a preguntar a la recente cuál es el motivo de que le haya aquí qué error le haya que haya salido de él con Roma hacer su mandado pero la verdad yo creo que no es un gran motivo para que ella se ponga a pelear ahí con él porque uno es libre de salir a hacer su mandado a cualquier hora así y hay veces que le trae la tarde a uno todo el medio de uno sí ajá así eso quería nos preguntarle que el Luis que le hará o por qué pelea yo no hago nada es todas las tardes así todos los días todos los días porque aquí sí se quiere regresar para allá cuando se va yo la fecha aquí los nombres porque no me quiere y él no quiere estar aquí pues yo que no me gusta tu boca hay miragos acordate que vos me dijiste también hay miragos si te vas o no te vas y mira tus problemas pero acordate lo que me dijiste vos allá en el cuarto yo no quiero estar ni con tu mamá ni con mi mamá pues sí vaya y ahora qué pasa pues sí si no quieres estar aquí conmigo andate yo a la fecha no te tengo aquí pues sí yo a la fecha no porque uno no lo puede tener que será para el hombro y el hombro y los ganes salud pues si lo que me cae más de aquí si te andate y después cuando mira las cosas serias ella me agarra y ahora si vos de repente venís bolo tal vez por eso ella pelea mire que el día él viene bien bolo él aquí también él no se lo ha dicho por alguna vez vaya a ver está pegado porque no debería de tomar porque eso no trae cosas buenas él sale él no más no dice voy a ponerle la champita ahí no te agarras lo que me cae más lo que me cae más de bosque voy a decir que cuando nos apartemos ni mi papá ni mi mamá ni nadie va a llegar a la casa mira y ahorita tu mamá viene ella aquí pero mira Petiti yo no digo nada que venga mi esperanza aquí porque la ley si porque yo no vengo a ayudar a ella yo no vengo a ayudar a ella yo no me vengo a sentar aquí verdad yo no estoy yo nadie yo nada y lo que me duele también es que ella que le mandan sus víveres y ella dice que yo no escuché pero estaba diciendo que pero bien que no me quiere dar comida en eso de los víveres ¿quién te está diciendo que yo no te voy a dar comida? vos está bien hablador Titi no sea pura mujer también vos si me lo dijiste yo no te digo que no te voy a dar tazón vos te vas a ver porque te mandaron ayudarte a la gente vos pura mujer que sos todo anda moviendo la boca si no es cierto vos no estoy diciendo que así como le miras el genio ahorita como está así es de todos los días que yo la vengo a encontrar porque se mantiene se mantiene toda amargada si la señora viene aquí por ayudar a la hija por ayudar yo no digo nada si es como que yo voy allá yo voy allá de la calle y ayudarla hoy también usted es madre de ellas tiene que visitarla donde quiera que yo vaya yo no me gusta estar sentada yo me gusta ganar mi comida si entonces no decimos nada mejor lo que no me gusta también de la serie es que solo peleando conmigo viva donde no gusta usted viera como me comienza a pegar mi manada aquí eso es lo que lo que queremos saber nosotros cuál es el motivo yo le digo yo mejor me voy allá andáteme después cuando ella mira la cosa seria ella no quiere que me vaya pero mejor me voy a ir para allá con mi papá mejor vámonos otra vez vaya no tengas pena no hay pero por qué no quieres ir allá que pasa tu vas no tengas pena como me salí de allá pero por qué no quieres porque ya no quiero estar allá Titi te dije yo que ya no quiero estar pero por qué porque no no entonces no no vámonos tú comportarte como mujer que no pues sí como te digo si yo a la fuerza no te tengo aquí Titi si vos si quieres andarte con tu papá andate yo a la fuerza no te tengo aquí pues sí escuchen papá y mamá lo que está diciendo que vos te estás diciendo yo a la fuerza no te tengo aquí que ella mira que de veras te va a ir para allá y te agarra y no te deja ir pues sí pues sí tomo y voy a estar todo aquí conmigo pero no tengo que salir de allá tú no tienes que tomar una decisión que es lo que va a hacer porque si va a estar tranquilo tranquilo ajá y si va a estar peleando mejor yo creo que agarro la moto mejor me voy para el cruce para no ver porque doña Esperanza me lo ha dicho no lo vaya a tocar a mi hija yo te lo he dicho también cuidadito le vas a pegar a ella yo pues mejor lo que hago mejor me voy para agarre mejor la moto eso yo te lo he dicho también cuidadito le vas a pegar a la mujer si ambos dos no tienen que estar peleando si no ambos dos se tienen que querer como es porque yo yo con mi marido yo que me importaba a mi que saliera yo no se la da a mi marido vaya está yo fui una mujer que no se la da a mi marido yo fui una mujer que no se la da a mi marido ah si quisiera yo pues si que no te hubiera tenido conmigo oye vos pensás que yo a mi me va a gustar que vos te acostes con la Ingrid ah mira pues yo sé lo que la mata a ella porque bueno a mi no me vas a mirar con alguien yo chismando una cama así yo a mi no me vas a mirar pues ya me vas a mirar pues no te va a gustar eso si la hace de que tiempo solo así me lo tira que quiere estar porque no quiere estar con otro que usted no Titi para que voy a estar con otro no pero en donde lo este miró a Titi este con la Ingrid yo ya miré un video ya pero es video video esta solo sentado ya en la cama de un tono vitamina así los dos mire pues mire pues mire pues es como que yo me siento con con la Ingrid o con la celita sentado en la cama vaya así yo también así pero uno sabe conscientemente que no ha hecho nada así como yo no ha hecho nada ahora que ya con sus propios ojos uno mira las cosas ahí dice no hay quita ya porque nadie lo engaña a uno que no le digan a uno porque uno ya lo sabe ah vale ajá yo le pregunto si usted misma ya lo vio a él entonces tiene todo el derecho de hablar toda la razón pero solo porque ha visto todo así o no no para hacernos lo que le pasa allá estaban allá solo peleando estando aquí se acuerda la vez pasada cuando se iban a juntar se habló que si ustedes se juntaran para quererse ajá mayormente ahorita que ya tienen el niño yo le digo diciendo yo a ella ya tienen el niño no es para que estén peleando verdad si que más tienen solitos ahí tranquilos gracias a dios que las personas nos están ayudando ajá ya su sueldito que tiene ya sale libre vayan nos están comprando cosas pues si ajá ya sirve para comprar otras cosas más que le sirvan a uno no la 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 se debería decir también aquí en el video porque si si ella siente que algo que titi no te gusta decilo porque tal vez si a vos no te gusta que titi por ejemplo tome aquí están sus papás de titi esta su mamá decíle mire la verdad a mi no me gusta sus modos de titi es feo o titi te hace algo porque una mujer no se va a poner enojada solo por querer enojarse no para nada ni que estuviera loca si entonces por ejemplo va viene don lino y dice esta enojado con doña noemí pero porque esta enojado hay un motivo entonces don lino dice mire a mi lo que no me gusta es que esa mujer solo sale y se va y yo que soy entonces hay un motivo entonces si venite para acá mire 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 como les digo la Araceli tiene que decir que es lo que no le gusta de Titi y por eso ella se pone así si para todo hay solución no vienen a pelear solo vienen a decir y si doña Esperanza viene aquí es porque le viene a echar la mano le viene a echar le vienen a echar y viene a dar si yo le he haciado mi casa allá y vengo a si de ahí pues se ha cenado ajá mire 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 entonces así está la campiona queremos saber únicamente cual es el motivo que hay para que peleen, que no les haya bueno a la serie Titi.